¡Viva! ¡Viva! y que de momento va a analizar junto con los médicos de bélgica a ver qué es lo que va a hacer de cara al primer partido porque desde luego no se encuentra al cien por cien no sé hasta qué punto o mejor dicho no sé a qué se refiere con no estoy al cien por cien es decir es un tema de lesión es un tema de forma física es un tema mental de qué va el asunto porque por otro lado tenemos un tema de lesión es un tema de forma física es un tema de forma física es un tema mental de qué va el asunto porque por otro lado tenemos a Roberto Martínez diciendo diciendo que está viendo al mejor Hazard vamos o sea está pintando como si tuviera un Mbappé en el equipo este tío tampoco es exagerado ni nada pero si el propio Hazard te está diciendo que no se encuentra al cien por cien es porque evidentemente no está bien qué cabe pensar ahora qué cabe esperar como madridista pues evidentemente que empeore que se vuelva a lesionar que corran riesgos que le fuercen a volver y todo este tipo de cosas así que lógicamente esto es otra mala noticia y otra decepción que en mi opinión pues viene es un poco llueve sobre mojado o sea tampoco es que nos vayamos a sorprender ahora menos los aficionados madridistas que llevamos dos años esperando a que algún día Hazard bueno pues aparezca de una manera mínimamente presentable y decente y mínimamente profesional pero de momento parece que esto no va a ser así yo no sé el primer partido de Bélgica sinceramente bueno no creo que esté preparado no creo ni siquiera que cuenten con él en los partidos amistosos ha jugado me parece que 20 minutos no ha sido la primera opción en absoluto y en este sentido pues yo creo que ya más o menos tenemos la lectura de lo que va a ocurrir salvo que ocurra no sé una catástrofe o algo en contrario así que nada más amigos dadle like al vídeo si os gustó comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal el Dr.JFuturamFan ¡Gracias!